Cambiamos de tema porque el Seguro Nacional de Salud anunció para la próxima semana el inicio de visitas a más de 369 mil hogares identificados por el Sistema Único de Beneficiarios, de los cuales serán escogidos 108 mil 481 para incluir su seguro en núcleo familiar en el régimen subsidiado de la Seguridad Social. Nicolás Peña, gerente de afiliación del SENASA, explicó que durante 30 días, 2.713 promotores visitarán familias ubicadas en las nueve regiones de salud a nivel nacional. Estamos llamando la atención a esos hogares de que al momento de llegar los representantes del SENASA a la casa, por favor que lo esperen con los documentos en mano. ¿Cuáles son esos documentos? El acta de nacimiento legible de los menores de edad, copia de la cédula, de los titulares, certificaciones de estudio, igualmente, toda aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad, por favor, entregar lo que es la certificación correspondiente. SENASA indicó que el referido levantamiento costará 3 millones 368 mil pesos y se incluye la colocación en las unidades de atención primaria y hospitales de información importante para los afiliados.